Vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda, o sea, me la haces dos veces, te la devuelves y me la vuelves a hacer, ¿qué sentido tiene eso? Que no me hace gracia, no me hace gracia porque ahora tengo que correr todo el puto mapa, o sea, sí, sí, o sea, es que encima, ahora la gracia es que tengo que correr por todo el puto mapa